Hola que tal amigos sean bienvenidos al ámbito el espacio en donde analizamos comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte En el mal momento de junior uno de los temas que más llama la atención es la lista de lesionados Un departamento médico que cada vez incrementa más y ya hay varios jugadores que llevan muchos compromisos ausentes Otros se están sumando recientemente El equipo tiburón tiene una lista amplia de jugadores lesionados Una situación que coloca al entrenador Julio Ablino Comesaña a planificar cada partido de manera diferente porque solo cuenta con algunos jugadores Los futbolistas que están lesionados son Hoy en habla de deportes Cristian Juliao quien fue preparador físico de junior en el ciclo Juan Cruz Real se refirió a esta situación Cuando yo salgo el 5 de agosto ojalá ustedes puedan revisar los archivos puedan revisar el seguimiento porque bueno yo creo que una de las cosas bonitas Que hicimos este año fue permitir el retorno de la prensa hablada y escrita a los entrenamientos y yo creo que el día antes de yo renunciar Creo que el 4 de agosto ustedes estuvieron presentes en el entrenamiento y ustedes se dieron cuenta que los dos únicos lesionados que tenía el plantel era Omer Martínez Y Enrique Sergio que venían de rehabilitación post cirugía De resto todos estaban trabajando incluyendo a Fernando Uribe Fernando Uribe acaba de llegar de un permiso La sede yo creo que nadie puede reprochar o desconocer la sede que tiene el junior Es una sede buena lógicamente las canchas hay que mejorarlas Más que todo el terreno a veces se pone muy duro pero es lo único porque casi siempre se entrena en la cancha 1 en la cancha 2 Todavía como es tan nueva no se ha podido digamos así estar en óptimas condiciones Entonces la 2 a veces se queda muy maltratada pero bueno yo ahí tratábamos de ajustar las cosas para que la cancha O bueno los que la hacían en mantenimiento de la cancha la tuvieran lo mejor posible Teniendo en cuenta las declaraciones de Cristian Juliao Que deberían hacer las directivas de Junior con la sede de entrenamiento del equipo Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios No olviden seguir todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de Youtube Soy Jordana Ahumada para El Ámbito